Son gritos de rabia por los millones de personas enfermas que no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Javier Bardem y Luis Tosar son las caras visibles del nuevo spot de la campaña de Médicos sin Fronteras Pastillas contra el dolor ajeno. Bardem la ha presentado hoy ante la prensa junto al director general de la ONG, Aitor Zabalgo Gueazcoa, quien ha recordado que cada día mueren en el mundo 8.000 personas por enfermedades que tienen solución. Estamos hablando de enfermedades como el calazar, como la enfermedad del sueño, como la tuberculosis, como el sida pediátrico, como el chagas y en su inmensa mayoría y a pesar de los avances médicos, pues los afectados por estas enfermedades no tienen acceso a tratamiento y a diagnóstico. Bardem es colaborador y socio desde hace años de Médicos sin Fronteras y ha conocido sobre el terreno el trabajo que realizan en África. Hacen de estas donaciones que hacemos todos, las que podamos, poco o mucho, hacen de ellas algo efectivo para la gente que está en estos países y para la gente que necesita desde tratamientos hasta asistencia médica, hasta muchas otras cosas. La primera acción de esta campaña la lanzaron hace un año y fue todo un éxito. En solo tres meses vendieron tres millones de cajas. Contra el dolor ajeno, señores, que llega el invierno.